El quequisque, el saco de este producto, antes se cotizaba entre 800 a los 1.300 Córdoba, pero de 2.500 a 3.000 Córdoba esto ha generado preocupación en este sector. Doy a 3 en 25, hay unos quequisques que me dan pequeños a 70 la docena, ya doy a 3 por 20, me le gano 10 Córdoba, y comprarlo por saco ahora no vale la pena porque son 2.500 Córdoba invertir ahí, solo ahí, y mejor invierto otra cosa para aumentar más el tramo.